Gracias Yo me voy, me voy mañana Hoy cumple Sara Daniela Esa tinta primavera Recorriendo la lumbrera Para orgullo de su abuela También de su bisabuela Que irradia felicidad Demostrando de verdad Que se siente complacida Pues ha sido bendecida Con esta solemnidad Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo me voy, me voy mañana A sus padres orgullosos Les deseo felicidad Que a través de sus ciudades Se muestran muy existosos En mundos maravillosos Con Ian Lucas y con Andrea Porque el Dios que nos crea Les brinde sabiduría Y digan con alegría Gracias a Dios que nos procrea Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo me voy, me voy mañana La inspiración que me das Sarita en tu cumpleaños Ha escalado los peldaños Que no olvidaré jamás Por ser joven Muy a dar Formando su trayectoria Que luego será la historia De una gran profesional De inteligencia genial Muy buena y promisoria Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo me voy con mi moreno Y su abuelo no se diga Lo contento que se siente Por tan magnífico ambiente Que la música prosiga Y que todo el mundo diga Qué buena programación Con violín y acordeón Los vamos a disfrutar De 15 años cantar Todos venos de emoción Soy joven Y que todo el mundo diga Yo me voy, me voy mañana, la prima Camila está, acompañando a Sarita, con su sonrisa exquisita, invitando a su mamá. Mucha alegría encontrará en todos los invitados quienes muestran sus halagos al participar del baile, demostrando su don aire como si fuera contratado. ¡Suscríbete al canal!